¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bueno, ya pasaron cosas, ahora las vamos a revisar en siguiente. Con sentido común. 24 años de periodismo independiente. Premio Martín Fierro Federal al mejor programa de interés general. Gracias por escucharnos, por hablarnos, por construir junto a nosotros. Desde marzo de 1998, con sentido común. 24 años de credibilidad. 24 años de verdad. El servicio de neurología del grupo Gama está invitando a una nueva charla abierta a la comunidad sobre el sueño. Todo lo que se debe saber para lograr un buen sueño y cuándo, si uno no lo tiene, consultar a un especialista. Y nosotros vamos a hablar con una especialista que, dicho sea de paso, además va a ser una de las disertantes. Es la doctora Guadalupe Bruera, del servicio de neurología del grupo Gama, justamente. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández. Mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día a vos, a toda la audiencia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, siempre son interesantes estas charlas, muy útiles y muy concretas y muy prácticas. La primera pregunta, Guadalupe, sería si después de todo lo que hemos venido pasando, especialmente en Argentina, a nivel global, pero en Argentina, para cerrarlo un poquito, el universo, pandemia, problemas económicos, bueno. ¿El tema del sueño está más complicado en términos generales o menos complicado según lo que ustedes están viendo en sus consultorios? No, Marcelo, como vos decís y apreciás muy bien, en realidad está más complicado. Por eso, estos se llaman factores externos, hay factores internos propios de la edad y de cada ser humano para conciliar el sueño y poder, digamos, tener lo que se llama un sueño reparador, y después hay factores externos. Todo lo que vos mencionaste, uno por uno, cada uno de los puntos, tiene como evidencia científica, digamos. Eso hay muchos estudios que han sido publicados recientemente, en donde muestran el gran problema que se tiene a nivel mundial, ¿no? No es solamente acá, digamos, en Argentina, con lo que tiene que ver con el sueño reparador, ¿no? Las horas de sueño, la calidad del sueño, cómo dormimos, cómo descansamos. Y lo que me parece más importante, esto que vos decías, siempre son interesantes las charlas, para nosotros son fundamentales, porque nosotros aprendemos de ustedes, ¿no? Aprendemos de cada ser humano que en la consulta o que en las charlas a la comunidad, que es un espacio muy democrático, donde hay un aprendizaje en un ida y vuelta, nosotros escuchamos también las diferentes problemáticas que tienen las personas y que se tiene a nivel de la sociedad. Esto es importante porque a veces uno se los toma como personal, ¿no? Uno dice, bueno, es un problema mío, esto es algo individual, y uno empieza a ver que en realidad cuando escucha y ve toda la cantidad de gente que padece, digamos, muchas veces de lo mismo, se da cuenta que evidentemente es un fenómeno social. Guadalupe, vos mencionaste problemas externos, que eran más a los que yo me refería inicialmente, y problemas internos, y entre ellos mencionaste la edad. ¿Hay alguna edad donde el sueño se pone más complicado de conciliar? Sí, sí. A medida que vamos cumpliendo años, sobre todo pasado, digamos, los 60 años, empiezan a haber factores internos que tienen que ver, digamos, con disminuir lo que vendría a ser la activación del sueño reparador, lo cual, eso va progresando, pero va progresando lentamente y de una manera que no debería, digamos, interferir. Pero muchas veces vemos, o yo siempre digo esto, ¿no?, de los primeros pacientes, yo atiendo pacientes muy grandes de edad, y a las 8 abro el consultorio y por ahí a las 7 de la mañana ya tengo la mitad de los pacientes, ¿no? Eso que uno dice, bueno, esta persona duerme poco o duerme menos, tiene que ver que se le van acortando algunos ciclos que, bueno, que antes eran un poquito más largo, y eso no tiene por qué ser algo malo, ni patológico, ni poner un rótulo. Eso tiene que ver también con lo que se llama ir cumpliendo etapas. A mí no me gusta la palabra envejecer, yo creo que uno va cumpliendo diferentes etapas y va aprendiendo en cada una de las etapas, pero sí es importante que pasado los 60 años eso ya empieza a tener cambios que, bueno, que hay que hablar en la consulta explicándole cuándo esto es algo normal y cuándo ya es una alerta o un semáforo amarillo que llama la atención. Hemos hablado muchas veces de todo el tema pantallas, ¿no?, especialmente las del celular o de las tablets. Mucha gente se lleva a la cama antes de dormir. Entiendo que tiene un efecto negativo para conciliar el sueño, aunque conozco casos de gente que lo hace y se duerme finalmente, que es como una... Yo no miro el teléfono, no miro pantallas, pero sí tengo que poner el televisor para dormirme, si no, no me puedo dormir, en mi caso. Pero hay otros casos donde miran pantallas y se duermen. Eso no digo que esté bien, pero eso puede pasar, o inevitablemente eso genera complicaciones a la hora de conciliar el sueño. Bueno, es muy interesante, Marcelo. No, Marcelo, lo que vos estás diciendo es muy interesante y de manera resumida estás nombrando un concepto que es la singularidad de cada sujeto, de cada persona, y esto es muy importante resaltarlo. No se puede generalizar y decir no pantallas para todos, digamos. Hay personas que justamente con la pantalla, digamos, los va a ayudar en algún caso a poder inducir el sueño y otras no. Esa cuestión tan particular de cada uno hace que sea realmente un trabajo en el cual es conjunto, es el paciente, en el caso del consultorio, conjuntamente con el médico, encontrar la forma del buen descansar, el buen dormir, lo que es esta cuestión reparadora. Pero en realidad no se puede generalizar. Acá no hay recetas mágicas en el cual la persona que te diga todos tienen que dormir ocho horas, todos no tienen que tener contacto con pantallas. En realidad no está basado en algo científico, sino que a cada persona hay que tratar de ver qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, cuáles son factores externos estresores. Y esto que vos decís, el ruido o dejar el tele, tiene más que ver con algo de la salud mental también, ¿no? O sea, hay cuestiones que son muy primarias, que tienen que ver con los miedos. El dormir es algo traumático. Uno dice, pero ¿cómo? Sí, sí, perdés contacto de todo. Y hay muchas veces gente que necesita dejar una luz, que necesita dejar un sonido, a veces la radio, a veces la tele. Pero eso tiene mucho que ver con la constitución posiblemente de niño, de cómo fue el descansar y eso queda a veces hasta el resto de la vida. Pero por eso también es importante entender que la salud mental influye en el sueño de una manera muy particular, singular, y en todos por igual, digamos. El que dice, no, a mí no me interesa, yo no tengo nada que ver con la salud mental, yo siempre les explico que cuando dormimos soñamos y lo que sueña cada uno tiene que ver con la construcción psíquica, con las vivencias, y hace que a veces uno se despierte o tenga pesadillas y otras veces no, ¿no? Entonces es muy, es importante el concepto de que la gente trate de tener en cuenta lo importante que es como lavarse las manos, ponerse un barbijo en pandemia, el tema de tener una buena salud mental, ¿no? Guadalupe, a medida que hablamos van llegando algunos mensajes. Hay alguien que pregunta si la siesta profunda de 20 minutos es realmente buena y necesaria y sirve. Bien, para la oyente que comentó eso, sí, eso está basado también en estudios, que en realidad lo que sugieren son 30, 40 minutos de siesta diaria y eso ahí protege de tres cosas. Lo primero es que aumenta el coeficiente intelectual, las personas que han dormido siesta durante bastante tiempo y sobre todo desde chicos, cuando a los niños hay que acostumbrarlos a dormir siesta siempre y cuando se pueda, son personas que tienen un coeficiente intelectual más alto que la persona que no lo pudo hacer. Lo segundo que es importante es la protección cardiovascular, digamos, siesta hace que bajen los niveles de presión, que la persona después lo que tiene que continuar haciendo esté más despierta, más lúcida, con valores de presión, con ritmo cardíaco distinto. A veces las personas no saben que esto es un mal silencioso. Por ejemplo, la persona que se mantuvo sin dormir o con un mal sueño no reparador, su presión arterial tiene que aumentar para compensar un efecto que le produce al cerebro, su ritmo cardíaco empieza, digamos, también a tener otro tipo de frecuencia. Muchas veces cuando van acompañados lo que se llama que se obstruyen, los ronquidos que dejan de respirar, hacen que las personas puedan tener arritmia y esas arritmias pueden terminar en un ACV. Entonces, esto es importante tener en cuenta que no es algo que yo me tengo que acostumbrar a no dormir. Si la persona dice, yo ya estoy acostumbrado, nunca pude dormir, entonces ya es algo habitual en mí, bueno, es importante que sepan que es algo silencioso que le va a hacer por lo menos 10 cambios en el cuerpo que no nos damos cuenta que pueden terminar produciendo enfermedades graves. Así que la fiesta siempre se recomienda a todas las edades. O sea que en las grandes ciudades se haya perdido la costumbre de dormir. Si esta es malo, entonces. Sí, en realidad todo el mundo y todo el sistema en el cual uno está inmerso funciona para que la persona no duerma y sea un objeto que produce. Está todo hecho para que vos te despiertes y hasta el último tiempo estés produciendo, ¿no? Entregando trabajo, produciendo, produciendo. No hay un cuidado hacia las pequeñas pausas, hacia el ser humano que pueda tomarse un ratito para poder descansar, tomar una sopa caliente, hablar con un compañero, mirarlo, preguntarle cómo te va, digamos. Están todo el tiempo, uno está con los ojos viendo el televisor, el celular, digamos, la computadora, haciendo y produciendo, ¿no? O sea, un sujeto que en realidad es un objeto de producción y no un ser humano. Está hecho todo, digamos, así. Así que uno lo que tiene que hacer es encontrar pequeñas pausas en el día y no solo con la siesta, ¿eh? Hay que hacer una pequeña pausa a mitad de mañana, se recomienda a mitad de la tarde y preparar el sueño. Como uno dice voy a preparar una comida, al sueño también hay que prepararlo. Hay que preparar como uno pueda, ¿sí? No con ideales, sino como pueda en ese día, pero hay que prepararlo. Bien, perfecto. Hay otra persona que pregunta sobre su madre, dice que cambió radicalmente los horarios de dormir, duerme más de día que de noche, y de noche está más despierta, una cosa así, me pareció entender. Eso en una persona mayor, evidentemente, eso parecería un trastorno, es normal. Sí, como vos decís, sí, Marcelo, como vos decís, no, 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 no. Hay que hacer una consulta con el neurólogo porque cuando se cambia en una persona mayor esos hábitos e invierte lo que es sueño, digamos, el de noche por el de día, hay que hacer una consulta con el neurólogo para saber si atrás de eso hay algún otro tipo de patología o de enfermedad. Y en términos generales, Guadalupe, ¿cuándo hay que consultar a un especialista? ¿A qué cosas hay que prestarle atención? Cuando de manera, por ejemplo, si uno cuenta siete días en una semana o uno dice de lunes a lunes, y uno hace un promedio, si uno dice que más del 50%, o sea, más de la mitad de la semana, tuve un cansancio excesivo, digamos, tuve que preguntarle cuatro o cinco veces las cosas a las personas que tuve en el trabajo, no me pude concentrar, tuve, digamos, que comer mucho más de lo habitual y tuve un cansancio que es marcado en más de la mitad del día, con horas de sueño poco, por ejemplo, dormir tres, cuatro horas, despertarme varias veces a la noche, y eso es más del 50% en la semana, eso en realidad meritaría una consulta. Es muy importante también saber que la gran mayoría de las veces con pequeñas cuestiones se corrige. Hoy en la charla que vamos a dar a la comunidad, la última diapositiva tiene algunos conceptos para llevarme a mi casa, que buscan un poco esto, buscan tratar de ayudar, no con recetas mágicas, porque no los hay, pero sí con la singularidad de cada uno, ayudarlos a algunas cuestiones de correcciones para poder tener un descanso reparador. Bueno, seguramente a los oyentes les ha resultado muy interesante esto que nos has contado, y hay mucho más atrás del tema del sueño, por eso la invitación para participar hoy a través de Zoom, de la plataforma Zoom, hoy viernes 24 de junio, desde las cuatro y media de la tarde y hasta las cinco y media, en esta charla sobre sueño, cuando consultar a un especialista, en donde va a estar Guadalupe, y va a estar también la doctora Lorena Ruiz Rodríguez, ¿verdad, Guadalupe? Sí, sí, Lorena es colega del servicio, una excelente profesional, lo que quería un poco mencionar es que es un espacio de disfrute, prepárense sus mates, lo que quieran tomar, y acá no hay una cuestión de evaluación, esto es una charla con un ida y vuelta, nosotros abrimos los micrófonos, son muy poquitas diapositivas, y tratamos de escucharlos más que nada a cada uno, así que animarse a hablar, a sugerir, y tratamos de mejorar todas las charlas a la comunidad, también con la devolución de cada uno, así que va a ser un placer poder aprender de ustedes. Bien, perfecto, esto es una actividad sin cargo, repito, se puede hacer por plataforma Zoom, como hay cupos limitados, aquellos que estén interesados, tienen que ir a la web del Grupo Gama, y en la parte de charlas a la comunidad, me imagino que ahí se pueden anotar, ¿no es cierto? Sí, sí, queda grabada la charla, pues ya estamos con más de 200 inscritos, así que posiblemente les pueda llegar a parecer que está ya todo cubierto, pero bueno, la charla queda grabada, ustedes después pueden verla, digamos, directamente grabada, y los que quieran en vivo pueden escribir, y les vamos a mandar el link. Pero bueno, ya hace un tiempo, por suerte, que cubrimos todos los cupos. Bien, perfecto. Guadalupe, muy amable, muchas gracias por el tiempo, y todo lo que nos contaste. Marcelo, gracias a vos, que tengas buen día, y bueno, un beso grande para toda la audiencia. Muy amable, gracias, adiós, hasta luego. Hemos conversado con la doctora Guadalupe Bruera, que es del Servicio de Neurología del Grupo Gama, y que va a ser una de las disertantes, esta tarde. Gracias.